Otro mito, otro posible bulo. Se comenta, se dice que, por ejemplo, como hacemos ahora, pero en un ámbito más personal, se dice que hablar del suicidio no es recomendable. Que hablar del suicidio es una mala idea y que para muchas personas, cuando se habla del suicidio, puede incluso interpretarse como un estímulo para aquellas personas que ya lo tienen en mente. Pues este es un mito, y te agradezco muchísimo que pongas el acento, porque este es un mito muy, muy consolidado y es totalmente falso. Falso, mayúsculas, en florecente, con luces de neón. Tenemos que hablar del sufrimiento, tenemos que hablar de la ideación suicida, porque en el desahogo, en el apoyo, en el amparo, en el respeto, en el acompañamiento, está la prevención. Por lo tanto, tenemos que hablar de la muerte sin tanto prejuicio, sin tanto tabú, sin la estructura. La persona está sufriendo. Por lo tanto, fíjate si es importante conocer qué le hace sufrir. Bien. Vamos a ver. Quien habla de suicidio, quien comenta, quien tiene esa idea en la mente, realmente no tienen la intención de cometerlo. Este es otro mito muy asociado al suicidio, que es quien dice voy a hacerlo, quien ha tenido una tentativa, quien se asocia, ¿no? Y hay un mensaje muy popular que es, abro comillas, quien quiere hacerlo lo hace. No lo advierte, no lo dice, no. Esto es un mito. La persona que habla de muerte, que habla de suicidio, que habla de sufrimiento y que habla con esa emoción negativa que le embarga, es porque está pidiendo ayuda, está pidiendo auxilio, está no queriendo hacer, está llamando. Podemos decir, bueno, es que es una llamada de atención. Bienvenido sea la llamada de atención. Si tenemos un joven, tenemos un adulto, tenemos un niño, tenemos un anciano que te habla de muerte, como un proceso ya de eliminación de su cansancio y de su sufrimiento. Lo que tenemos que atender no es a ese mensaje, es que le hace sufrir. Por lo tanto, la persona que lo dice puede hacerlo o no hacerlo, pero no es contingente. Claro, es una llamada, es un toque de atención, porque esa persona está pidiendo ayuda, que alguien le escuche, que alguien le ayude. Claro, que le atienda, que pueda darle soporte, quizá él no tenga el manejo de la contención. Quizá, yo sé que esto es una decisión muy complicada para un familiar, para una pareja, para una estructura social, invitar a tu familiar a un ingreso donde haya una contención física, vigilada, pero en un momento determinado esta es una muy buena decisión. Sí. Antes de hablar de cómo podemos ayudar, en este caso desde el punto de vista psicológico, que Patricia ahora nos va a comentar, se dice también que quien haya tenido pensamientos suicidas e incluso quien haya realizado alguna tentativa de suicidio, nunca dejará de ser un potencial suicida. No es real. Este es otro de los mitos. Lo que está asociado al malestar y al dolor es circunstancial. Este mensaje lo tenemos que recalcar. La persona ve una situación de no retorno, ve un pozo negro, ve una situación de alta complejidad, pero las circunstancias cambian, el contexto cambia, su problema se soluciona, consigue salir de esa situación. Por lo tanto, en un tiempo, meses, años, el tiempo que sea necesario para su recuperación, permanentemente no está pensando en la muerte. Las personas estamos preparadas filogenéticamente para vivir. Va contra la natura pensar en la muerte. Lo hacemos por el sufrimiento asociado, pero uno no piensa en morir. De hecho, fíjate que en nuestra cultura estamos muy, muy, muy alejados de esa idea, porque además, bueno, tenemos, no voy a entrar ahí, pero tenemos la muerte asociado a algo muy negativo, a una pérdida, a un dolor, a un duelo, a una recuperación. Los budistas esto lo hacen de una forma, el tránsito a la muerte lo hacen de una manera mucho más sencilla. Sí, 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 sí.